de la mañana con un minuto y conocemos de inmediato las siete noticias más destacadas acá en Noticiete en el segmento las siete del siete. Iniciamos con información que surgió en horas de la madrugada. Estas son las imágenes que nos trasladan los cuerpos de socorro respecto a un cadáver que fue localizado en la séptima avenida y cuarta calle de la zona uno capitalina. Los vecinos del lugar alertaron a los bomberos municipales sobre el hallazgo quienes al llegar constataron que ya no encontraba con signos vitales. Se trata de un hombre de aproximadamente cuarenta años. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público también se presentó al lugar para poder realizar la lo que corresponde en este momento levantar el cadáver y trasladarlo a la morgue del Inacif. En nuestra noticia número dos hablamos de accidentes de tránsito específicamente sobre la zona once capitalina en el anillo periférico y en la treinta avenida. En horas de la madrugada un motociclista falleció por politraumatismo. Él fue identificado como Nery Audiel Morales González de treinta años. Ahí llegaron los cuerpos de socorro quienes indicaron que había fallecido de inmediato luego que chocara contra un árbol al viajar a excesiva velocidad. Y es momento de hablar acerca también de postes que han quedado derribados sobre la cinta asfáltica y también cableado sobre el kilómetro ochenta y dos jurisdicción de Alotenango, Zacatepeques. Acá agentes de Provial regularon el tránsito ya que un carril con dirección hacia el norte se vio obstruido. A esta hora ya ha sido liberado el paso y el tránsito vehicular se encuentra regular en este punto. Es importante que nosotros tomemos en cuenta esta información si vamos a transitar por las diferentes carreteras de nuestro país y manejar con mucha precaución. También se habla acerca de capturas en las últimas horas y Anthony Denilson López Barrientos de veintiún años quien laboraba como guardia de seguridad privada fue capturado en Sanarate el progreso luego de que presuntamente disparara en contra de una mujer de sesenta y dos años. Al momento de la llegada de los agentes de la Policía Nacional Civil quiso darse a la fuga sin embargo fue capturado se le decomisó un revólver sin documentación mientras que la víctima fue trasladada a un centro asistencial y él fue puesto a disposición de la justicia. Debemos de tomar en cuenta varias recomendaciones que han hecho las autoridades del Ministerio de Salud. Recordemos que en los últimos días se han registrado varios casos de COVID-19 teniendo un repunte por la variante Delta. Ayer se informaba de cuatro mil trescientos cincuenta y ocho casos y sesenta y dos fallecidos en el último recuento. Necesitamos tomar precauciones para evitar la propagación del virus. Es recomendable que lave sus manos constantemente el uso de gel con el setenta por ciento de alcohol también es importante. Derivado de ello las autoridades han indicado que esta tarde a partir de las cuatro de la tarde se reunirá el presidente de la república en consejo de ministros en la casa presidencial. Con ello se tiene previsto que la cartera de salud presente un informe de la situación actual del COVID-19 en nuestro país y sobre todo ante la alarmante escalada de casos positivos que se han dado. Se presentará una propuesta de medidas contingentes que analizará el mandatario. Ya hablamos de lo que sucede en el panorama internacional, específicamente en China. Damos seguimiento a la información ya que hasta el momento se registran veinte personas fallecidas, miles de personas afectadas por las inundaciones y esta es parte de las imágenes que se trasladan de última hora. Las inundaciones han dejado varios desaparecidos hasta este momento y las autoridades han declarado alerta amarilla ante las lluvias constantes que han afectado a ese país. Ocho de la mañana con cinco minutos ponemos punto final a este segmento.